Es el niño que ha nacido en el portal de Belén Es el niño que ha nacido en el portal de Belén Es el mismo rey de cielo que ha venido para mí Es el mismo rey de cielo que ha venido para mí Hay que noche buena para bailar, que noche buena para gustar Hay que noche buena para bailar, que noche buena para gustar Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor Gocemos la noche buena y evoquemos al Señor Y que nos traiga este año la gozulada en su amor Y que nos traiga este año la gozulada en su amor Hay que noche buena para gustar, que noche buena para bailar Hay que noche buena para gustar, que noche buena para bailar ¡Oye, mi traquito, me voy a tomar en esta pieza de la vida! ¡Oye, mi traquito, me voy a tomar en esta pieza de la vida! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!